El colectivo ciudadano Eugenio Espejo, integrado por dos asambleístas y dos ex-ministros de salud, exige la reapertura del hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela de Guayaquil y que la Fiscalía investigue el fallecimiento de los seis pacientes tras el cierre del nosocomio para que determine responsabilidades en el caso. Se identificaron como el colectivo ciudadano Eugenio Espejo, creado a raíz del cierre del hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela el pasado 8 de diciembre. Los asambleístas Francisco Azán, Poli Ugarte y los ex-ministros de salud Francisco Huerte y Francisco Andino integran el colectivo que defiende la estabilidad laboral de los trabajadores, pero sobre todo el derecho a la salud. Y en ese sentido criticaron el traslado de los pacientes a diferentes casas asistenciales, según dijeron sin un plan de contingencia. Porque si tú vas a cerrar un hospital, lo mínimo que debes tener es otro hospital para poder trasladarlo. Más aún cuando habían 85 personas con tuberculosis. Fueron trasladadas de una manera, sáquenle las ondas y llévenselos. Ni siquiera en una ambulancia, fueron trasladados en camiones. Ahora han sido llamados los trabajadores a una conciliación que está bien que se dé, pero el objetivo del colectivo no es sólo la defensa de este trabajo, sino la defensa de la salud de la provincia. Por ello anunciaron que en los próximos días presentarán ante la Asamblea Nacional una resolución para que la Fiscalía investigue la situación del nosocomio. El fiscal actúe y diga por qué se cerró el hospital, qué condiciones quedaron, cuántos muertos hay y toda la responsabilidad de haber perdido vidas, porque aquí no es un juego. También cuestionaron la posibilidad de que el hospital cambie de lugares. ¿Para qué quieren este espacio? Está previsto hacer un gran hotel, hay algún interés económico comercial aquí. Si no lo hay, clarifican las cosas, reabran el hospital. Y si hay algún otro interés, pónganlo de frente. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.